Para acabarnos de congelar. Aleluya. Gracias a Dios porque... Gracias a Dios. Él es bueno. Amén. ¿Cómo está de pila? Porque está desconectada. Está bien, lo tengo cargado. Este... Todo el tiempo... El Señor es mi pastor. Amén. Y pues desde que llegamos nos empezó a preencar el Señor. Aleluya. Así es el Señor siempre mismo. Tenemos que imponernos a eso. No malacostumbrarnos. Imponernos a que Él siempre nos va a hablar. Amén. De una u otra manera. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Que nos molestemos. Aleluya. Al contrario. Estar gozosos porque da testimonio del Señor. Amén. Amén. Jesús, Jesús. Aleluya. Amén. Amén. En los ojos. Amén. 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 Gloria a Dios. Jesús. Aleluya. Jesús, Señor. Precioso. Precioso Jesús. Mi salvador. Amado Jesús. Eres todo para mí. Te adoraré. Aleluya. Éxodo 28. Yo pensé que iba a seguir cantando. Se llevó la palabra. 28.15. Éxodo 28.15. Aleluya. ¿Dónde la dejé? Aleluya. 28.15 es donde el Señor nos está pidiendo cosas que no. Bueno. Sí, Cristo es bueno. Dios los bendiga. Ya va a empezar el estudio. Ya va a empezar. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Ah, ok. Está bien. No hay problema, cuñada. Cristo es bueno. Bendición. Lo llevaban a la tumba, sintiendo mucho olor, con perfumelo y mirras, ungieron a su Señor. Lo envolvieron con los lienzos, sintiendo mucho olor. Luego vienen los soldados, tapan la cueva por fuera. Al tercer día vino un ángel, quitándola pa' que viera, no pa' que saliera Cristo. ¡Gloria a Dios! Para que entraran y vieran, ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Jesús mi Señor. Diablo mentiroso, ya estás derrotado, muerte, dime dónde estará tu amigo. Amén. Aleluya. ¿Qué necesitan? Luego vienen los soldados. Adelante. Amén. ¡Amén! Adelante. 28.15, dijo. Harás a sí mismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra de Lefort, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¡Aleluya! Amén. Amén. Aleluya. Gracias Jesús. Del vectorado del juicio. Amén. 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 Vamos a ir a Éxodo 27.21. ¡Aleluya! Amén. Gracias Jesús. Amén. Aleluya. El pectoral del juicio. ¡Aleluya! 27.21. En el tabernáculo de reunión. En el taco. En el taco. Tabernáculo de reunión. Afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden Aarón y los hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Como estatuto perpetua. Como estatuto perpetuo. Se me hace que estaba mal la escritura, mijo. Porque estaba tratando de hablar del... Deuteronomio. Del... Era deuteronomio, no hecho. Sí, era de... No hecho. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡27, ¿verdad? Sí. ¡Gloria a Dios! ¡21! 21, ¿no? Porque puse, pero gloria a Dios. No se preocupe, Dios es bueno. ¡Gloria a Dios! Cuando el estudio va a estar... Porque tenía que decir taco. ¿27, 21? Yo con el león y él con el taco. Amén. ¿Seguro? Sí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, de los... No, no. A ver, espérame. Déjeme ver. Aquí traigo las escrituras. Número. Es números. Números. ¿Números qué? 27, 21. 27, 21. Gloria a Cristo. ¿Sí? ¡Aleluya! ¡Glorando! No, eso significa que me va a estar perro en el estudio, mijo. No se preocupe. Me va a estar poderoso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Lurín delante de Jehová. ¡Amén! 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 Pero antes de entrar en esto, vamos a ir al 20. Me llamó la atención mientras leía. Versículo 19. Lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Está hablando de Josué. Josué y Moisés. ¡Amén! ¡Amén! Le está hablando a Moisés. ¡Amén! Dice, y pondrás a Josué delante del sacerdote Eleazar. ¡Amén! Y pondrás de tu dignidad sobre él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Cuando estaba estudiando esto y dice, y le pondrás de tu dignidad, dignidad, me hizo recordar los ejercicios que practicábamos en aquella iglesia. ¡Aleluya! Cuando el pastor, en la mañana empezamos y en una de las partes el pastor decía de los ejercicios que hacíamos. ¡Amén! Eran diferentes ejercicios. ¡Amén! Pero dentro de esos ejercicios, ¿se acuerda cuando se ponía alguien enfrente de usted donde quedara la rueda? ¡Amén! Pare la rueda y decía, pide que quieres que se te comparta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! O dale de lo que tiene. Se hizo en varias formas. ¡Amén! 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 Aquí, me llamó la atención cómo que Moisés le iba a dar de su dignidad. ¡Aleluya! Ahí lo dice el 20. Y pondrás de tu dignidad sobre él. Le iba a dar. ¿Qué es dignidad? ¡Aleluya! ¿Qué quiere decir la palabra dignidad? Vamos a ir a estudiar esta parte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gracias Jesús! ¡Aleluya! Puede poner, buscar en la, en la que es, la 909, lo de, pondrás, por favor. 909. ¿Hebreo? No, en el... Ah, en la 1909. En la 1909. Para ver la numeración. Eh, pondrás. Tiene numeración. ¿Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar? ¿Esa es la palabra que buscamos? La palabra pondrás. Eh, la numeración es 59, 75. Amén. Déjame ser cierro porque estoy checándola en la, en la 60. Y eso es la... ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Jesús! ¡Bendito Dios! ¡Jesús! ¡Bendito! Vamos a números 27. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡27, 20! ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gracias Jesús! ¡Bendito tu nombre, Cordero! Por estar conmigo, por ser tú mi amigo. ¡Aleluya! ¡Gracias mi señor! ¡Gracias Jesús! ¡Por estar a mi lado! ¡Bendito Jesús! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito Jesús! ¡Gracias Cordero! ¡Aleluya es tu nombre, Señor! ¡Gracias Jesús! ¡Oh, Señor, eres digno de toda honra y toda gloria! ¡Bendito Jesús! ¡27, 20! ¡Aleluya! ¡14! ¡19, 20! ¡Y pondrás de tu dignidad! ¡Sobre él! ¡Pondrás! ¡La palabra pondrás! ¡Vamos a ver la numeración aquí! ¡Sí! ¡54, 14! ¡Amén! ¡La 54, 14! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Jesús! ¡Aleluya! ¡Natán! ¡Aleluya! ¡El profeta! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Amén! ¡Jesús! ¡Bendito Jesús! Raíz primaria, dar, usado con gran, por eso se acuerda que le decía, cuando dábamos en el ejercicio, ¡Aleluya! ¡Amén! Dice, dale de lo que tienes, y luego el hermano decía, dale todo, ¡da todo! ¡Amén! 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 ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! Usado con gran latitud de aplicación, dice, ponle, ponle, ¡amén! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Qué tienes para dar? ¡Aleluya! ¿O qué pides que Él te dé? ¡Amén! ¿Se acuerda de ese ejercicio? ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! También ese ejercicio fue algo, algo muy, muy, o sea, me estoy recordando, me estoy recordando de, de que ese ejercicio era de lo que admirábamos, hermano, de la persona, por ejemplo, el don suyo que Dios le dio de la guitarra, que estábamos, o sea, que me, que ore por mí para que, para que ese, ese don, si es la voluntad de Dios, me sea entregado para poder desarrollarme de la misma manera, o la inteligencia que tiene la hermana Laura, o las visiones que Dios le daba a la hermana Laura, o lo que le daba a la hermana Adriana, o a mi esposa, o en aquellos tiempos los que estábamos presentes. ¡O a los que hablaban inglés con el que no habla inglés! ¡También! ¡También! Yo me acuerdo... ¡Baseándonos! ¡Sí! ¡Delante de la guitarra! Yo me acuerdo que, que, Víctor oró en aquel tiempo por mí, para que, para que... ...el inglés fuera, depositando... Sí, fuera siendo más depositado conmigo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! Hacer, poner, hacer, y ya por lo consecuente, la parte de esto es el dar. ¿Sí? ¡Amén! ¡Dice! ¡Y! ¡Amén! Y, eh, ¿por qué me fui? ¿Por qué se me movió? ¡Poner! Estamos en la palabra poner. Y pondrás de tu dignidad sobre él. Vamos al número 27. Sí, pero es que se me movió acá, no sé por qué... ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! Le digo que no quieren que predique eso, mi... ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Bendito a tu nombre! ¡A tu nombre! ¡Aleluya! Poner... Vamos a ver la segunda parte. ¡Aleluya! De tu dignidad. ¡Amén! ¡Aleluya! La numeración es la 19.35. 19.35. ¡Amén! ¿Dignidad? Sí. ¡Amén! Es para la gloria J. ¡Aleluya! ¡Pondrás de tu gloria! ¿Que el que da la gloria no es Dios? 19.35. ¡Amén! O lógicamente que ahí Dios le estaba ordenando. Sí, porque ya Dios lo había llenado de gloria a él. De dignidad. Espíritu. Sí, amén. 19.35. Lo puse a 39. Nomás bájale con el dedo. Ahí al 30. Al revés, ¿no? Es que esta cosa está muy lenta. Déjeme. No quiero echarle la culpa al internet, pero ahí está. Miren. Amén. Ahí está. ¡Hot! De una raíz que no se utiliza. ¡Amén! ¡Pondrás de tu grandeza! ¡Grandeza! De tu forma. Forma. Y apariencia. Imponente. De tu alabanza. Dignidad. Gloria. De tu gloria. De lo glorioso. Le pondrás grandeza. Le pondrás honor. ¡Amén! Honra. Magnificiencia. Majestad. Nobleza. Le pondrás potencia. ¡Aleluya! 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 Él le ordenó a Dios. Dios es el que lo pone. Pero en este caso Dios le dio la orden a Moisés que compartiera lo que Dios ya le había puesto. ¡Aleluya! 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 Esta misma gloria es la misma gloria que tiene el caballo de la gente. La nobleza. ¡Aleluya! 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 El resoplido del caballo es formidable, dice. Amén. Es gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria! Su resoplido es formidable, dice. ¡Gloria! ¡Gracias! ¡Gracias Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¿Qué número es papá? Aún cuando estemos en el ministerio estar listos y preparados para cuando Dios diga comparte, ponde tu dignidad sobre Julán o si Dios lo hace sentir a uno que pueda venir, por ejemplo la mayoría de las veces lo hablo porque hay ministerios que dicen a ese no o se adueñan no obedecen a la voz de Dios es como lo que hablábamos en la mañana que viene el pensamiento y Dios dice habla esto estoy deteniendo la gloria que le pertenece del testigo ¡Aleluya! 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 Numeración 224 ¡Aleluya! ¿le digo quién es el Urim? 224 ¡Jesús! ¡Es la luz del... ¡Es la luz! ¡Aleluya! ¡Aleluya! A partir de lo que él diga te vas a dejar de árbol, aleluya Por lo que él diga vas a entrar y por lo que él diga vas a salir Porque él es el dueño de las llaves, él abre y él cierra Amén Aleluya Santo ¿A dónde vamos, hijo? La numeración 224 en hebreo En hebreo 224 Y esa es de la palabra urín, ya lo saben, pero vamos a verlo Amén Válgame Dios, me le adelanté Aleluya Urín Ojo Plural Amén No es una Amén Plural Amén De Dios 2.17 Amén Luces Consultará por el urín del juicio, por el juicio de las luces Aleluya 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 Oráculo Oráculo Oracular Oracular de las figuras En el pectoral del sumo sacerdote En el pectoral del sumo sacerdote Amén La palabra urín viene de la raíz or Urín Vamos De las perfecciones De las perfecciones De las perfecciones Dos singular Amén El Este Amén Como la región De la luz Amén Fuego Vamos a la 2.15 Aleluya Aleluya Ahí está la raíz La luz Orá Amén Aleluya Amén Aleluya Primariamente o primitivo ser luz or Amén Las luces or Amén Aleluya Aleluya Causantemente Porque las luces Aleluya Consultan por las luces Aleluya Y lo que va a pasar en tu vida Amén Que cuando consulta la luz Aleluya Bendito Precioso Me va a empezar a inundar Aleluya Me va a empezar a inundar La luz Aleluya Correcto Aleluya A ser luminoso Amén Me va a empezar a hacer que resplandezca Amén Que no teman la luz Amén Aleluya Amén Aleluya Por lo consecuente Aclarar Alumbrar Amanecer Dar luz Encender Glorioso Iluminar Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Aleluya Entonces Se consulta En el urín En el pectoral Del juicio Aleluya Por el juicio De las luces Amén Aleluya Bendito La luz Amén Amén Precioso Vamos a ir A Precioso 33 30 Por favor Amén ¿Qué 28 33 33 Aleluya Amado Jesús Jesús Bendito Gracias Señor Amén Aleluya Aleluya He aquí Todas estas cosas Hace Dios Dos y tres veces Con el hombre Amén Le leo desde antes Porque está tremendo Amén 28 26 Orará a Dios Y este Le amará Y verá su faz Con júbilo Y restaurará Al hombre Su justicia Él mira Sobre los hombres Y al que dijere Pequé Y pervertí Lo recto Y no me ha Aprovechado O sea No me ha servido Para nada de bien Y se declara culpable Amén Amén Dios Redenirá su alma Para que no pase Al sepulcro Amén O al abismo Aleluya Y la se verá Luz Amén Amén He aquí Todas estas cosas Hace Dios Dos y tres veces Con el hombre Amén Amén Aleluya Jesús Gracias Jesús Para afastar su alma Del sepulcro Y para iluminarlo Con la luz De los vivientes Amén Amén Bendito Aleluya ¿Quiénes son los eternos y los vivientes? Aleluya Bendito Aleluya Gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Bendito Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Vamos a ir A Salmo Amén 90 17 Bendito Jesús Aleluya Si a la luz De Jehová Nuestro Dios Sobre nosotros Y la obra de nuestras manos Confirma sobre nosotros Si la obra de nuestras manos Si La obra de nuestras manos Confirma Entonces la luz ¿A quién le pertenece? Aleluya A Jehová Amén Amén Isaías 2 5 Aleluya Venir Oh casa de Jacob Y caminaremos A la luz De Jehová Abacud 3 11 Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Amén Precioso El sol y la luna Se pararon en su lugar A la luz De tus Saetas Aleluya 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 ¡A Dios Santo! Aleluya A la luz de tus saetas Anduvieron Y al resplandor De tu Fulgente Lanza A la luz A la luz De tus Saetas Aleluya 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 De tu palabra Aleluya De las flechas De las flechas De luz Aleluya Amén 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 Gracias Jesús Por la consultación Del urín Que es Por las luces El juicio De las luces ¿Qué juicio Hicieron las luces? Aleluya ¡Santo! Aleluya Inundemos la tierra De aguas Aleluya Aleluya ¡Gloria a Dios! Amén ¿Santiago qué? ¿Uno qué? 1-17 Yo me quedé con el 7 Nada más Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende De lo alto Del padre De las luces Amén Amén Aleluya Amén Hemos visto Lo de Consultar A las luces Aleluya Aleluya Por su decreto Amén Por lo que Él estableció Aleluya Amén Amén Sin voluntad Amén 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 Vamos a Regresar Amén Éxodo 28 30 Gloria a Dios Aleluya Entonces En el urín En el pectoral Del juicio Se consultaban Por lo que Dios Lógicamente Lo sabemos Pero aquí Es importante Ver que lo dice En específico Por las luces Por lo que ilumina Amén Aleluya ¿Quieres ser iluminado? Aleluya Pues consulta Amén Consulta a Dios Amén Arrémase a la luz Señor Préndeme el foco Aleluya Amén Aleluya Préndeme la Lámpara Amén Jesús Aleluya Amén Y pondrás Y pondrás en el pectoral Y pondrás en el pectoral Del juicio Urín Ya vimos Urín Vamos a ver Tumín Amén Para que estén Sobre el corazón De Aarón Cuando entre Delante de Jehová Y llevará siempre Aarón El juicio De los hijos De Israel Sobre su corazón Delante de Jehová Amén 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 Vamos a ver La palabra Tumín Amén Aleluya La 8550 Gracias Jesús ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! Y sigue lo mismo Dice plural No dices una Que es Perfecciones Amén Varias Aleluya Amén Bendito Es decir Técnicamente Uno de los sobrenombres De los objetos Que se hallaban En el pectoral Del sumo sacerdote Pero nos deja hasta ahí Vemos la numeración Amén Como emblema Dice No nos da mucho Pero la 85 37 ¿Sí? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Completo ¿De? Completo Perfecciones ¿De qué? De completo Amén De prosperidad Usualmente Moralmente De inocencia Amén Perfecto Rectamente Sencillez Amén Y nos regresa El 50 Tenemos una raíz Aquí Arriba La 52 Amén Aleluya Amén Completar En sentido bueno O malo Amén Que consultamos La palabra La palabra La palabra Completa Perfecta Para Completar Amén Para estar completos En la estatura Amén Amén La palabra La palabra Que dijo Jesús Amén Pero La palabra La palabra Completa Amueblado Amén Amén Que nos amueble Amén Ahora Como estamos viendo La palabra La base Es el 550 Que es Perfecciones Amén Vamos a ver La palabra Nos No plural Una Recortada Perfección Amén Y la palabra Perfección Amén Amén Aleluya Esa en específico Está En Job 11 7 Vamos a ver Que es lo que me dice Aquí en Job 11 7 Aleluya Aleluya Gloria a Dios Amén Gracias Jesús Bendito Jesús Hermoso Jesús Mi salvador Mi amado Urín Aquí está la palabra Te alabaré Te consultaré Descubrirás tú Los secretos De Dios Sus perfecciones Llegarás tú Llegarás tú A la perfección Ahí ya es singular Del todopoderoso Aleluya Y la numeración es La 8503 Ahí andábamos Ahí andábamos Estamos en las 50 Pues nomás Amén Nomás Quítele 50 8503 8503 Para perfecciones Sí Perfección Ya singular Pues singular Amén Amén Porque tuve que buscar un versículo que lo hablaba claramente la perfección de Dios Amén Amén El talí El talí El talí Aleluya Casi talí Casi Completamiento Por implicación La extremidad Extremo Fin Perfección De 3615 Amén 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 Dice En la perfección tendrás tú el acabar de Dios Consumar Aleluya Cesar, estar, terminado Perecer, completar, preparar Tendrás tú eso de acabar, de consumar De hacer perfecto las cosas Así como Jesucristo dijo Amén Consumar Amén Amén Completado Completo Amén Completo Amén Tiene mucha raíz Le puede Aleluya Seguir subiendo Para Efectuar Emplear Especiar Exterminar Pero ahí Hasta ahí nos deja Tienes tú eso de Completar y decir Ya Aleluya Se hizo La voz La autoridad Tú dices Que tanto Aleluya Completar Disipar Amén Duda Consumar Aleluya Ojo Estamos hablando De consultar De las luces Amén Y ahorita Del perfeccionamiento De La parte Aleluya Completar Jesús Jesús Diendo el testimonio Para Ser Amueblados Amén Amén Vamos a ir Salmo 101 Verso 2 Amén 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 Y la palabra Perfección También Ahí 101 102 101 Verso 2 Amén Dice Dice así Entenderé El camino De la perfección Cuando vengas A mí En la integridad De mi corazón Andaré En medio De mi casa Amén Amén Y la iluminación Para esa Parte Es La 85 49 89 85 49 Si Aleluya Jesús Tamim Tamim Se acuerda que el otro es Tu Este es Ta Mi El otro es Plural Este es Singular Aleluya 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 De entero 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 Dice Perfección Entenderé El ser Entero Aleluya También como sustantivo Entenderé La integridad Entenderé La verdad Sin defecto Sin defecto Por lo consecuente Sin defecto Entero Integridad Íntegro Perfección Ahí está Sin defecto Recto Sin tacha Tenemos Tenemos La raíz Amén Amén Aleluya Aleluya Gracias Jesús Jesucristo Tamim Fíjese La raíz Era la misma Completar ¿Quién es el que completa? Aleluya Aleluya Nuestro Señor Jesucristo Amén Amén En sentido bueno O malo O malo Amén Hasta ahí lo dejamos Tomando nomás La base De arriba Integridad Verdad Entero Salmo 101 Verso 6 El versículo 6 Amén Aleluya El que A completa Aleluya Mis ojos Pondré En los fieles De la tierra Para que estén Conmigo Amén Que anden En el camino De la perfección Y dice Para que Amén Amén Para que estén Conmigo Dice Amén El que ande En el camino De la perfección Este me servirá Para servirle El Señor Para servirle Ahora entiende Por qué Si usted Querido Amado Ollente Se ha preguntado Alguna vez Por qué No lo eligen A veces Para servir Muchas veces Los líderes Se equivocan Pero quien No se equivoca Y quien viene El respaldo Es de Dios Es de Dios Aparte del llamado Cuando uno busca El servirle a Dios Tenemos que Buscar Crecimiento Amén Apartamiento Aleluya Amén Lo tenemos que buscar De por sí Pero si usted Anhela Algo más En la obra Santifíquese Y la escritura Nos enseña Que va a ser Usado Amén Amén Aleluya Aleluya Jesús Gloria a Dios Jesús Vamos a ir A segunda de Corintios 13 9 Lo hemos visto Lo vimos todo En Hebreo Vamos a ir Al Hebreo Al griego Segunda de Corintios Perdón Al griego 13 9 13 9 Segunda de Corintios 13 9 Por lo cual Nos gozamos De que seamos Nosotros Débiles Y que vosotros Estéis fuertes Y aún oramos Por vuestra Perfección Perfección Amén Pablo Ora Porque el pueblo Sea perfeccionado Amén 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 Lo mismo que nosotros Oramos para que Todos los demás Seamos perfeccionados Amén Completados Amén Y la numeración Es la 26 76 Eso de perfeccionado Que es Aleluya Que no estoy Perfecto Que falta Me falta algo Somos imperfectos Amén Totalmente En griego No griego Perdón Me resbalé No estoy tan impuesto A meter 26 56 Puedo hacerlo En el teclado Chiquito Catarsis Catarsis Equiparse Catarsis Por completo Amén Que veíamos El martes La palabra Amueblarse Amén Amueblarse Amén Amén Ser amueblado Amén Completo Subjetivamente Perfección Vamos a la raíz Completar Totalmente Reparar Ajustar Amén A ser apto Completar Constituir Perfeccionar Perfectamente Vamos Preparar Remendar Restaurar Amén Vamos a la raíz Al 7 739 Fresco Completo Fresco Amén Por implicación Completo Perfecto Al 37 De un derivado De 142 Con la idea De suspensión Ahora mismo Y ahora Amén 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 Suspensión Amén Aleluya 739 739 Sí Entonces ¿No subo? Sí Es que viene a acabar Viene a dar La raíz ¿No? Sí Creo que hay muchas Que no tienen mucho Pero a veces Siguiendo vallas Fresco Por implicación Completo Perfecto Amén 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 ¿Cómo que Fresco? Aleluya Amén Aleluya Gloria a Dios Recién cortado Aleluya La Recién sacado La 8 85 52 En Hebreo 85 Esperen Ya la vimos Aleluya Aleluya Estoy regresando Con razón No No estoy No estoy Es 53 75 Aleluya Hebreo Sí Hebreo Nasa Cuando está En una de las raíces Del griego Nos lleva Hasta acá Amén Son como 3 4 raíces Y viene a dar Al hebreo Al 53 75 Amén Nasa Raíz primaria Elevar En gran variedad De aplicaciones Literal y figurativamente Absolver Y relativamente Como sigue Acarrear Hacer Acepción Admitir Acepto Amén Aliviar Anhelar Apresurar Arrancar Tiene muchas definiciones Cargar Compartir Consumir Distinguir Pero una de las que Definiciones es Vestirnos Amén Porque dice que consultas La luz Y estás Consultando Ahora La palabra Amén Amén Florecer Amén Aleluya Hasta el final Viene la de vestir Ahí está Amén Aleluya Amén Vestir De la palabra Amén 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 Y de gloria También Aleluya Es como dice La palabra De Dios Que empezamos Con las vestidas Del sumo sacerdote El orin El orin El orin El tumín O sea Para perfeccionar Tenemos que vestirnos Cuando habla de perfecciones También habla de que También habla de que cada mueble En cada mueble El Señor nos va perfeccionando Aleluya Aleluya Pero eso son plural Amén Que si son alusados Correctamente Con la luz de Cristo O las luces Que son siete Vamos a ir Entendiendo más Entonces se va Perfeccionando Cada mueble En cada uno De nosotros Dependiendo De la revelación Y del estudio Amén Hacemos mejores sacrificios Para el Señor Porque vamos entendiendo Que entre mejores sacrificios Hagamos Mejor palabra Mejor fuego Mejor entendimiento Mejor todo viene Y luego cuando subimos Al de la oración Cuando oramos correctamente O mejor Entonces nos va Perfeccionando En la oración Para llevarnos a niveles De la palabra Y a niveles del alimento Y así sucesivamente Va perfeccionando Los muebles En nosotros Hasta que llegamos A la estatura completa De la luz Perfecta Amén Amén La luz Así es como aprendemos A andar dentro Del tabernáculo Y a ser guiados Primero En él Y después Por fuera Hebreos Hebreos 6.1 Aleluya Gracias Fíjese Equiparse Amén Amén No hay nadie Como tú Equiparse Completamente No hay nadie Como tú Y eso nos lleva A espiar El pecado Amén En el hebreo En una de sus raíces Nos lleva Hasta el hebreo Amén Que viene Raíz sobre raíz Y llega A espiar El pecado 7.1 6.1 ¿Por qué cree Que somos Se nos da la palabra De justicia Aleluya Porque ya fue espiado Nuestro pecado Amén 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 Aleluya Gloria a Dios Gracias Jesús Jesús Gracias Jesús Por tanto Dejando ya Los rudimentos De la doctrina De Cristo Vamos Adelante A la ¿Qué? Perfección Perfección No echando otra vez El fundamento Del arrepentimiento De obras muertas De la fe En Dios Amén 5407 No 5047 5047 Estoy viendo mal Los números Griego Amén Vamos A la perfección Y esto Significa Lo de la perfección Completo O estado Completo Amén Y se sigue Y se vuelve a hacer Todo otra vez Y nos lleva Ahí A la 46 Póngale Le faltó la palabra Mental Amén Mental Es completo Mental Mental Y moral O sea Estamos Lo de la 47 Espiritual Perfección Mental De perfección Y moral Mente Perfecto En la Mentalidad Moral Si La 46 Todas sus 16 mentes Tienen que ser Completadas Mental Amén Mire ¿Me regreso? Póngale aquí Donde dice Men Así Para que vean Que dice Mente O mental Si Mentalmente Amén Y el bajo Dice Moralmente Amén Si Si Dice Moralmente Completo Amén Varias aplicaciones De Trabajo De Crecimiento Crecimiento Moral De Mente Mentalmente Y carácter Moral Moral Amén La balanza Él está diciendo Vienes y con tu Consultas El urín Del juicio Por la luz De la palabra Para ser Guiado Hasta la perfección Completado Al crecimiento Amén Aleluya Que tú Y yo Necesitamos Tener Aleluya 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 Bendita Jesús Aleluya Y esto viene Si le seguimos Buscando Súbalo De carácter Mente O sea Es crecimiento Como sustantivo Con 35 Calidad De completo Amén Amén Madurez Madurez Amén Perfecto Amén Tenemos Dentro de esas Las 50 56 Arriba Tiene otra Esta Mira Y de dónde Viene Eso Estás Consultando Amén Esa Perfección Esa Corrección Ese Crecimiento Si Que fue Puesto Amén Fijar Fuera Por un Punto Dello Definitivamente O Una Meta Definido Un punto Definido Amén Cuál es la meta Hasta dónde Tengo que crecer Amén 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 Propiamente El punto Al que se apunta Como límite Amén Por Implicación La conclusión De un Acto O estado Amén Hasta dónde Señor Amén Cuál es el límite Que tú pusiste Para yo decir esto Amén 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 Hasta la estatura Del varón Perfecto Amén Terminación Amén Amén Resultado Inmediatamente Último O profético Propósito De Dios Especialmente Aquí está Algo Como impuesto O Taza Si Taza de impuesto Como algo Ya pagado Amén De ese límite Ya lo pagué Lo que tú impusiste Es Algo ya pagado El precio Que ya pagó Amén Jesucristo Amén Amén Estás consultando Amén La sangre Aleluya Para que pueda llegar Hasta el extremo Hasta el final Tienes un principio Y un fin Hasta dónde Lo completado Hasta dónde Está pagado Que puedo llegar Aleluya Amén 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 ¿Por qué? Porque muchos Ya con la salvación O sea El propósito Amén Aleluya Amén El propósito No sólo fue la salvación El propósito De su voluntad Es que crezcamos Hasta la estatura Del varón perfecto Pero es necesario Pronunciarlo Pronunciarlo Hasta que penetre Nuestro ser Amén Nuestro alma Nuestro espíritu Amén 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 Repetírselo Aleluya A lo que hay dentro de mí Que se resiste Hasta que estemos completos Y hasta que Hasta que sea Grabado Escrita Hasta que nuestras 16 mentes En las horas de nuestro corazón Aleluya 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 Aquí lo decía Dice Impuesto o tasa Otra vez Impuesto El propósito Del impuesto Aleluya Amén Aleluya Jesús Aleluya Y tiene una raíz El 5411 Ahí Comparativamente Hay que ir a compararlo Amén Aleluya ¿Cuál es la carga? Aleluya Amén Amén Como llevada ¿Qué fue lo que Cristo ya hizo? Amén Amén ¿Qué fue lo que Él ya impuso? Aleluya Ya evaluó De personas o propiedad En tanto De personas Individual O de personas Amén En grupo O personalmente Amén ¿Por qué no se evalúan? Aleluya Están viendo Aleluya ¿Dónde vas? Ey ¿Qué te falta? No te quedes atrás Amén Crésele Amén ¿Usted que fue contador Hermana Laura ¿Qué significa? Gravame Impuesto Gracias Sobre los bienes O viajes Sea un tributo Amén Amén Aleluya 5411 estamos ¿De verdad? No, 14 5414 eres No, era el 5411 Ahí está Estamos en ella Aquí está Ah, sí, el 11 Y luego Vamos a ir a Hebreos 711 Hebreos 711 Aleluya Bendito Jesús Avaluó Avaluó Aleluya Aleluya En Hebreos 711 En Hebreos 711 En lo que venimos atrás Pablo nos dice Ir hacia la perfección Deja No deje los rudimentos Hasta que llegues A una estatura No los quiten No los quiten No los deseches Hasta que llegues A la estatura Que necesitas llegar Al impuesto Al impuesto A la carga Que Dios puso Amén ¿Qué es Arrepiéntete Arrepiéntete Aleluya Arrepiéntete Humíllate Reconóceme Pídeme Aleluya 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 Cristo es bueno Bendito Jesús Estamos hablando de la perfección Amén ¿Cuál es ¿Cuál es ¿Cuál es Escritura Es Hebreos 711 711 Gracias Aleluya Aleluya Si el llegar A esa altura A ese grado De la estatura De Cristo Dice Si pues La perfección Fuera por el sacerdocio Levítico Porque bajo él Recibió el pueblo La ley ¿Qué necesidad habría Aún de que se levantase Otro sacerdote Según el orden De Melquisede Amén Y que no fuese Llamado según El orden De Aarón Amén Porque los sacerdotes Terenales No tenían la estatura Porque el completamiento El perfeccionamiento Está en Cristo Amén Es en el Sacerdocio Según Melquisede De Melquisede Amén 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 Jesús Jesús Eres bueno Jesús Aleluya Jesús El sacerdocio El perfeccionamiento Amén Amén Dice Que es Bajo el orden De Melquisede Amén El sacerdocio melquisérico Aleluya Dice, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de la ley y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar manifiesto es que nuestro señor vino de la tribu de Judá de lo cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio Aleluya y esto es un manifiesto se asemejanza de Melquisedes se levanta un sacerdote distinto Amén no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible pues se da testimonio de él tú eres para siempre tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedes queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia pues nada perfeccionó la ley Amén Amén y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios Amén 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 y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedes Aleluya por tanto Jesús es hecho viador de un mejor pacto Santo y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más este por cuanto pertenece para siempre permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable Amén por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía Santo inocente y sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley el hijo hecho perfecto para siempre Aleluya hecho completo para siempre Amén Amén al hijo hecho perfecto Amén Amén Aleluya lo perfeccionó él es la luz perfecta la luz de verdad Amén porque trae adentro trae adentro el pectoral al completo al completo al completo Aleluya porque él fue completado a causa de los sufrimientos en griego 50 numeración 50 51 ya lo vimos ya lo vimos 51 griego es para perfecto ya lo vimos 50 51 en griego a ver 50 51 griego completador fija consumador el completador el consumador el 48 espérame el completo del consumador teleoyotes 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 yo pensé que estaba diciendo como dijo que le decían a los que los elotes asados oh esquites esquitos es algo así Aleluya 50 48 completar esquites literalmente lograr o figurativamente consumar en carácter en carácter perfeccionar se leyó perfecto consumar en su nombre Amén hacer acabar cumplido escrito está cumplido está Amén la raíz ahí tiene la raíz ¿cuál era el otro? 50 51 y luego 50 48 vamos a la 46 sí Aleluya Aleluya 50 46 completo en varias aplicaciones de trabajo lo que ya vimos Amén mente y carácter ese volvió a salir sale como dos tres veces Amén Amén oh sí ya moralmente Aleluya Aleluya es donde habla del crecimiento crecer mental y moralmente Amén Amén en ambas partes de la balanza dejamos de ser mentirosos rateros adúlteros monicarios amén idólatras honramos el nombre bendecimos el nombre alabamos el nombre glorificamos el nombre damos gracias por el nombre bendecimos la sangre bendecimos el Espíritu Santo en la reverencia a Jehová en todo y por todos Amén la reverencia a Jehová Amén 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 no importa donde estés me arrepiento Señor por haberte ofendido gracias Señor perdóname y te pido perdón por no haberlo sabido hoy que puedo entenderlo Salmos 7-6 a tus pies a tus pies Dios necesito tu sangre necesito tu sangre 106 o 103 7-6 vamos a ir más adelante ya vimos esos dos versículos que iba a pronunciar ahorita Salmo 9-16 9-16 también ya lo vimos sería 18-22 Salmo 18-22 sí ese vamos a ir a ver a ver 18-22 18-22 seguimos viendo lo de los juicios de Dios Amén Gloria a Dios Amén Aleluya Salmos Aleluya 18-22 18-22 Válame Dios ahora sí ¿Y ahora dónde puso el aparatito? ¿Cuándo es 18? ¿Puedo ir a usted? No sé ¿Ya llegará mejor? Pues no pero Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos Amén Todas las recomendaciones de las luces y de la palabra para ser perfeccionado Mira vas a andar así Gloria a Dios Cuidadito donde Aleluya Gloria a Dios Aleluya Salmo 19-9 Amén Vamos a ir ya rápido ya la mayoría 9-9 Puro con ver 9-9 Aleluya Que los juicios de Dios estuvieron delante de alguien que ya los había pedido que lo consultó Amén Aleluya David Amén 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 19-9 dice así El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre Los juicios de Jehová son verdad Amén Todos justos Todos justos O sea que la verdad Amén 25-9 La verdad está en juicio Amén Salmo 25-9 Si Por favor Barón 5-9 Aleluya Gracias Jesús Me pasé Ahí está Dice El 8 Para ver si Bueno y Recto Es Jehová Por tanto Él enseñará a los pecadores el camino Amén Caminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera Amén Todas las sendas de Jehová son misericordia Amén Para los que guardan su pacto y sus testimonios Por amor de tu nombre oh Jehová perdonarás también mi pecado que es grande Aleluya Amén ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger Amén Amén Salmo 33-5 Aleluya Bendito Jesús Él ama justicia y juicio de la misericordia de Jehová está llena la tierra Amén Estamos hablando de que Dios ama los juicios Amén 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 Bendito Dios Amén 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 Salmo 36-6 Este también este ya lo vimos Amén 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 Tu justicia 36-6 Tu justicia es como los montes de Dios Tus juicios abismo tejón grande Aleluya ¿Se acuerda que lo vimos? Amén Las palabras el mar de aguas que sube Amén que Dios manda Amén Vamos a ir a Salmo 89-14 76-8 Perdón Desde los cielos hiciste oír juicio La tierra tuvo temor y quedó suspensa Suspensa Aleluya Amén Amén ¿Cómo es que nos hace oír juicio desde los cielos? Te levantaste hacia la super cosa ¿Qué significa la palabra suspensa? Ahí me quedé yo en esa palabra Suspensa Shakat Amén ¿A poco? ¿Qué es Shakat? Abismo Es el primero Quedó en el abismo La tierra tuvo temor De Padre Maldito ¿Quiere que vayamos ahí? Sí A mí me llamó la atención eso de que quedó suspenso ¿Saben lo que? Eh 30 y No 76-8 76-8 Verso 8 76-8 Salmo 76 ¿No llegué? Ahí va, ahí va Gloria a Dios Bendito Gracias Jesús ¿En cuál ¿En qué nos quedamos en el Salmo qué? 76-8 La palabra suspendida o suspensa A suspensa Amén ¿Sí es el Salmo o no? Sí, sí es 8 Desde los cielos hiciste oír juicio La tierra tuvo temor y quedó suspensa Vea la la numeración Noda Tiene que A que sí dijo Ahí está Aleluya 8252 Reposo Quienza para que se callara o no se quedó suspensa A ver Suspensa 8252 Bueno, lo que es reposo para unos es castigo para otros 8252 Ya se me pasó la numeración 8252 8252 8256 Chacar Reposar Chacar Apaciguar Cesar Descansar Ociosidad Paz Quedarse quieto Reposado Reposar Reposo Suspenso Amén Tranquilo ¿Sí? Amén Amén Cuando dice la palabra que que mandó el Señor al que sumergió la tierra para lavarla del abismo Chacar Amén Aleluya Aleluya Síganle hermano Vení Amén Aleluya Vamos a ir a Salmo 89 14 89 14 Miren Todo lo que Dios ahorita Gracias Señor Jesús Como la tierra oye juicio los cielos también Amén Este y como el ser humano no anduvo en los juicios de Dios Aleluya Amén Ya nos topamos con alguien que sí anduvo y que nos mantuvo en frente de él Amén Amén Pero vamos a seguir viendo que Dios se refiere al pueblo de Israel Amén Amén Rostro Salmo el versículo 30 ahí mismo ahí mismo 30 Si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios O sea en las palabras que Dios hable Amén Lo que Dios habló en el urín y el tumín Y no anduvieran en mis juicios Si profanaran 94 15 por favor Castigaré con ¿Para cuál palabra? ¿Juicios? No Salmo 94 15 94 Sorry mijo me voy con la pinta del delerio Sorry que no le especifique 94 Salmo 94 verso 15 Ok Aleluya Aleluya Gracias Jesús Aleluya Bendito Bendito Jesús Aleluya Si no que el juicio será vuelto a la Justicia Justicia Y en pos de ella irán todos los retos de corazón En el Nuevo Testamento nos habla hacer ¿Qué? Justicia Amén Hacedores de justicia Amén Árboles de justicia Amén Dice el Señor Amén Amén Salmo 105 verso 5 Amén 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 Acordaos de las maravillas que Él ha hecho de sus prodigios de sus prodigios y de qué y de los juicios de su boca Amén 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 Gloria a Dios Lo que Él dice Aleluya Lo que Él dice Versículo 7 Él es Jehová nuestro Dios en toda la tierra están sus juicios Aleluya Aleluya Se acordó para siempre de su pacto Amén De la palabra que mandó para mil generaciones Aleluya Gracias Jesús La cual concertó con Abraham Amén Y de su juramento a Isaac Aleluya 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 Jesús Cien 111 verso 7 111 7 Amén Amén Las obras de sus manos son verdad y juicio Fieles son todos sus mandamientos Aleluya Aleluya Las obras de sus manos Amén Son su manos Ay, santo Y lo que Él habla Amén Aleluya Son verdad y juicio ¿Cómo es que Dios habla? Ángel Vaya y mueva aquel viento del norte Aleluya Vaya y mueva el viento del sur Amén El del este El del oeste Amén En tal lado va a pasar esto Tiene que temblar en tal lugar Aleluya Tiene que haber una pandemia Amén Amén Una escandemia Amén Aleluya Escandemia Escandemia Un escándalo grande Amén Pero a nivel multitud Amén Gloria a Dios Amén Amén Al nivel universo Amén Al nivel universal Universo Gloria a Dios Aleluya Salvo Salvo 119 7 Amén Un pequeño virus 119 Verso 7 Que ni se puede ver a simple vista Pero se ven los resultados Lo que Lo que Dios habla que son juicios justos Viene y pasa Ya se ganaron Deja ver que sigue No pues ya hicieron esto Toca que Que vayan y muevan la tierra No que Que está pasando esto Se están peleando Pues toca que mueran tantos Eh Que sigue Se están peleando Se están comiendo Ah pues les toca el Tal abismo Aún en vida Aleluya Enciérrenmelos Aleluya En dolores Asústenlos Con Temblor Chuto Cuando se conchuto Amén Bendito Hay gente que se asusta Si está encerrada Sí Sí A ver Que se sienten Súper estrés Bueno Hay que entregar eso Yo A mí cuando en el refrigerador Me cierran la puerta A veces estoy sacando Voy a sacar algo Hay cosas Y me cierran la puerta Y me siento No me refiero a eso Porque hay partes Que hay refrigeradores Que sellan bien Y se acaba el aire Pero ¿Qué le parece Cuando es en un cuarto Chiquito? No puede ni entrar En un espacio Confinado Amén Amén Vamos a seguir Cien diecinueve Siete Siete Te alabaré Con rectitud de corazón Cuando aprendiere Tus justos juicios El Diecinueve Treinta y nueve Vamos a ir en el puro Cien diecinueve Hasta ahorita Versículo treinta y nueve Y me quedé Quita de mí El oprobio Que he temido Porque buenos son Tus Juicios 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 Que el juicio Bueno Amén Si los veredictos Son buenos Amén Amén Claro que sí El sesenta y dos Versículo sesenta y dos ¿Es en el mismo Brother? Cien diecinueve Cien diecinueve Y ya pusimos El siete Treinta y nueve Vamos al sesenta y dos A medianoche Me levanto Para alabarte Por tus justos Juicios ¿Qué cosas coronas O me dio? Perdóname señor Ayúdame a levantarme Más seguido A medianoche Levántame señor Levántame Que no me quiera Mi carna Quinta a esta carnota Que no me quiera levantar La numeración Y no me levanté A alabarte señor Perdóname La numeración Para alabarte Treinta y treinta y cuatro Póngale Si quieres ponerla Póngale Sí porque La numeración ¿Para qué dijo? Alabarte Me levanto para alabarte Pues sí me puse A cantar una alabanza Fíjese Fíjese Para que no levanta A medianoche el señor Para que no alabemos Treinta y cuatro Treinta y cuatro Vean 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 Ya da Ya da Treinta y treinta y cuatro Pero ¿Qué palabra era? Alabanza Alabarte Aleluya Mire Extender la mano Lanzar una Piedra Una flecha O una flecha Aleluya En o a los A lo lejos Reverenciar o adorar Con manos Extendidas Para lanzar palabra Bendito es el nombre del señor Retorciéndose Las manos Retorciéndose las manos Aclamar Alabanza Alabar Para cantar Para celebrar Confesar Sesenta y dos Amén Para dar Declarar Derribar Saltar Amén Viene de una raíz De treinta y veintisiete Creo que sí Debe estar ahí Ahorita les voy a enseñar Ahí está Ahí está Amén Mano abierta Indicando poder Medios Dirección Distinción Que indica Y lo hay Para el otro Es la mano cerrada Amén Abierta y cerrada Amén Ahí está Entonces una mano extendida Y esta es Mano abierta Y mano cerrada No la Treinta y siete Cero nueve Es la cerrada Treinta y veintisiete Treinta y veintisiete Es Abierta Son dos Como Conducto Concerrado Ahí le voy a mano A la hora Porque estoy en Garra Homenaje Laborioso Y luego Mano Moldura Monumento Ordenamiento Orilla Aquí en esta otra Que estoy leyendo Significa Una flecha Especialmente Amén En forma de adoración Con las manos Amén Ya lo pasamos Atrás Amén Este Después del que Señor dio De las flechas Amén Este El siguiente día Estábamos orando Mi esposo Y yo Y este El señor Me dio Una visión De Como Como si fuera Un indio Yo creo que era No sé Ya no entiendo Yo Pero Haga de cuenta Que Ese hombre Iba saliendo De las aguas Con flechas Con flechas Y Sabemos Que La palabra Que La palabra También Las aguas También Significan La Aguas Entonces Flechas De la palabra Amén Amén Bendito Es el nombre Del señor El 27 Es ayarto Y el El 09 Es cerrado Amén Gloria a Dios Aleluya Aleluya Jesús Gracias Jesús Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gracias Jesús Gracias Jesús